Gracias por seguir acompañándonos en Nuestro Tiempo y conozcamos más acerca del tema del derecho mercantil en el espacio de mi compañera Arianna Bernal. Hola amigos de Nuestro Tiempo, un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar respecto a un tema muy importante en materia mercantil que regularmente no es muy conocido. Estamos hablando del procedimiento convencional. ¿En qué consiste este procedimiento y cuál es la relevancia o importancia que tiene? Bien, cuando dos personas deciden hacer un convenio o un pacto que se deriva en una exigencia ante un juzgado mercantil, puede de alguna manera convenir respecto a cómo se va a dar la exigencia de esa obligación. ¿A qué me refiero? Las partes convienen en un convenio que obviamente es ratificado ante notario o ante corredor público para darle calidad de cosa juzgada o darle una relevancia y darle una formalidad importante. Una vez que ellos realizan este convenio en el cual especifican las formas, los modos sobre cómo se debe dar el cumplimiento de la obligación. En este convenio inclusive ellos pueden determinar las pruebas que se pueden ofrecer para la exigencia de la obligación, los términos que se pueden hacer sin fin de situaciones que son derivadas del propio procedimiento, pero que las partes están asentando y que de alguna manera están manifestando que se debe de esta manera. Por un decir, si un término contempla tres días, en el convenio ustedes pueden manifestar que únicamente se otorga un día y la autoridad jurisdiccional deberá respetar la manifestación hecha en dicho convenio. ¿Cómo podemos entonces exigir que se complemente o se cumpla ese convenio? Acudimos ante la autoridad jurisdiccional en la vía especial, obviamente en materia mercantil, como mencioné al principio, y se otorga el convenio, que en este caso se pide que se eleve a cosa juzgada. En él se muestra cómo se ratifica este convenio ante corredor notario público y se inicia con el trámite, en este caso que es el procedimiento convencional, en el cual, como mencioné antes, la voluntad de las partes es cuestión suprema. Para ello también hay ya jurisprudencia al respecto, en el cual se determina que la autoridad mercantil, en este caso deberá respetar la voluntad de las partes. Espero que haya sido utilidad el tema del día de hoy y nos vemos en la próxima entrega. Como siempre, un agradecimiento a mi compañera Arianna Bernal y los invitamos por si tienen algún tema que les gustaría escuchar en este espacio. Nos pueden llamar a los teléfonos del estudio, estarán apareciendo en su pantalla o bien a través de la página social de Facebook, donde nos encuentran como Nuestro Tiempo Noticias.